Estos son los agentes que intervinieron a un suboficial que conducía en estado de ebriedad y que lejos de dar el ejemplo, acabó por enfrentarlos. Testigos confirmaron que el mal policía amenazó a sus colegas con hacer que los expulsen de la institución. El que está detenido ahorita le metió el lapo. Se quedó así. Claro, y él fue reaccionado, le metió un lapo. Y entonces ahí con el policía le metió el lapo, ya lo tiran al suelo y lo marrocan. Marrocan, marrocan y todos salieron. Le dijo, tú no sabes con qué te estás metiendo. Yo en 24 horas puedo hacer que te destituyan. Todo ocurrió en el cruce de las avenidas Bolognese y con Leóncio Prado en Magdalena, cuando la policía intervino al chofer de este Toyota Negro y en el interior halló esta botella de cerveza y un vaso, los mismos que quedaron registrados por nuestras cámaras. El conductor se identificó como policía y dijo ser el suboficial brigadier Sota Vázquez Fernando Rómulo. Ofuscado, no quiso ir a la comisaría e intentó darse a la fuga. Lanzó gritos y amenazas y acabó por golpear a la gente Mori Gutiérrez Giancarlo. El mal policía Sota Vázquez fue trasladado para pasar por los exámenes de ley, pero lejos de conducirlo en un patrullero, sus colegas lo llevaron a bordo de esta camioneta de lunas polarizadas para evitar el escándalo en la institución. Familiares del agente detenido, al ser consultados por lo ocurrido, nos agredieron. Déjame tranquilo, ya. ¿Qué pasa, tranquila? Y encima sí se porta. Déjame tranquila, déjame tranquila, déjame tranquila. ¿Se porta? En la comisaría de Magdalena guardaron absoluto hermetismo, pues se trata de un colega suyo implicado en un escándalo donde el alcohol y el abuso de autoridad fueron los protagonistas.